Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear facturas desde Excel. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un emprendimiento o un pequeño negocio y ya te ves en la necesidad de crear facturas y recibos, no te preocupes, Excel te brinda una herramienta gratuita temporal mientras puedes ir profesionalizando los procesos de tu nuevo negocio. Así que no se diga más y acompáñame y te enseño cómo crearla y editarla a tu necesidad. Listo amigos, una vez en Excel nos vamos a ir a archivo y dentro de archivo vamos a poder mirar diferentes planillas. Vamos a más plantillas, vamos a enseñarlo acá y mira que Excel nos da la opción de muchos tipos de plantillas, de diferentes opciones, pero acá vamos a la barra de búsqueda y busquemos facturas. Veamos que cargue y mira que tenemos muchas opciones de facturas. Como puedes ver se pueden ajustar a diferentes tipos de negocios, de marcas, lo que necesites. Vamos a ir por una simple. La primera. Damos clic, damos a crear y listo. Como puedes ver se trae todo el modelo de una vez y lo mejor de todo es que está automatizado y cuenta como con la normativa y para qué funciona cada cosa. Este es su creador, acá podemos borrar esta información si queremos. Si le damos clic al logo del creador nos va a llevar a su sitio web, pero en este momento no nos importa eso, dejamos eso ahí listo. Acá en facturas, si le das clic vas a ver que también puede ser impresivo. Ya depende de tu necesidad. Acá como vamos a poner un ejemplo, el nombre de la compañía podemos colocar comohacer.com. Listo. Allí podrías también poner el logo de tu marca y hacerlo más personalizado. Tus datos y acá podemos poner el numeral de la factura. En la fecha podemos utilizar la función hoy que te enseñé a hacer en otro video anterior para que la fecha de la facturación sea siempre la actual. Y no te tengas que preocupar de eso. El ID del cliente o el nombre, acá tú puedes ir personalizando a como a ti te guste. Y por supuesto podemos cambiar colores. Puedes mirar un poco lo enamorado, puedo ponerlo en rojo. Ya lo ajustas al tipo y tono de tu marca. Acá puedes mirar que está el tema del nombre del cliente, la dirección, lo personalizas. Y acá abajito como puedes ver tenemos lo que es el tipo impositivo. En este caso es mayor conocido como IVA. Hay impuestos y ya tú le colocas el porcentaje que se maneja en tus pagos. Mirar que si queremos podemos borrar este que está como de más. De esta manera solo ya nos queda colocar nuestros daticos acá abajito. Como puedes ver. Y yo personalmente recomiendo siempre seleccionarla y colocarle un borde grueso. Y listo, ya tenemos nuestra factura. Listo amigos, así de fácil puedes personalizar tus facturas y comenzarla a hacer. Recuerda tener siempre un respaldo en blanco y comenzar a crear los consecutivos. Así que no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.